¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos los seguidores de actividad Volcán Popocatépetl, a todos los seguidores de fans Volcán Popocatépetl y de la página Volcán Popocatépetl. Miren, estamos transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Hoy miércoles 11 de septiembre del 2019 y miren, el volcán ahorita se arrojó una tremenda fumarola de ceniza. Se ve bastante oscura, bastante cargada de ceniza. Fácil alcanzó, yo le calculo entre 2,5 km a 3 km de altura sobre el cráter. Saludos, gracias a todos los que están aquí empezando a ver la transmisión. Recuerden compartirla, dejar su like. Síganos en YouTube como Actividad Volcán Popocatépetl. Miren nada más que chulada de fumarola. Estamos en vivo desde Atlixco, Puebla. Fumarola de ceniza del volcán Popocatépetl. Entre 2,5 km y 3 km de altura. Bastante, bastante alta esta fumarola. Y bastante oscura, llena de... Está cargada de bastante ceniza. Saludos a todos los que vienen llegando. Recuerden seguirnos en YouTube, Actividad Volcán Popocatépetl. Ahí ya también subimos reporte del día en la mañana. También arrojó otras fumarolas. Azucena González, Susi. Saludos, está viendo aquí el video. Nancy García también está viendo el video. Pues totalmente en vivo desde Atlixco, Puebla. Tremenda fumarola del volcán Popocatépetl. Entre 2,5 a 3 km de altura. Cargada de ceniza. Esa fumarola yo creo que se va a dispersar hacia lo que es Morelos. Saludos, John Paula está viendo el video. Pedro Montero, saludos. Marta Cajero de Jesús. Guau, qué padre se ve. Un gran saludo desde Cautlancingo. Un saludo a todos de Cautlancingo. Pedro Montero, dice en qué parte estoy. A los que vienen llegando, estamos transmitiendo en Atlixco, Puebla. Desde Atlixco, Puebla es la transmisión. Estamos a 25 km del cráter. En línea recta. Y viene nada más que bonita fumarola. Eduardo González, tío, saludos. Ya está viendo aquí el video. Así nos despierta el volcán las mañanas con estas tremendas fumarolas. Cerca de 2 km a 3 km de altura sobre el cráter. Pedro Montero, dice que es de Tochimilco. Un saludo, se ha de ver más bonito. Desde allá estás más cerca. Recuerda seguirnos en la página de Volcán Popocatépetl. De ahí, igual, si tienes fotos, videos o en Instagram, pon hashtag Actividad Volcán Popocatépetl. De ahí para que nos aparezcan tus fotografías. Acá están dejando su like, su comentario. Pues así el reporte. En YouTube ya subimos el reporte del día. Ahí pueden ingresar. Actividad Volcán Popocatépetl. Recuerden, si entran, suscríbanse. Denle a la campanita también. Para que les lleguen todas nuestras notificaciones de la información del volcán. Así de activo el día de hoy. En el reporte que hice en la mañana, justamente les comentaba que prepararan sus cámaras porque iba a estar muy activo. Ha tenido bastante tremor. Y aparte, por el sismo que hubo ayer, hubo tres sismos. Uno de 4.9, 4.6 y 4.7 en las costas de Oaxaca. Siempre que tiembla todo lo que es la zona de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Al día siguiente el volcán tiene un poco más de actividad en cuanto a fumarolas. Saludos desde Ecatepec, gracias por el video. Un saludo a Manuel hasta Ecatepec. Yo mucho tiempo vivía allá en Ecatepec. Pero estamos aquí en Atlixco, más tranquilo. Pero con el volcán. Y miren, va sacando otra fumarola. Recuerden compartir el video. Ahí va echando otra fumarola. Yo creo que va a alcanzar igual kilómetro y medio, dos kilómetros esta. Se ve un poquito más pequeña, pero están súper cargadas de ceniza. Se ven oscuras. Bastante, bastante activos. Saludos, gracias a todos los que vienen llegando. Recuerden dejar su comentario, su like. Todos los días hacemos transmisiones en vivo en la página de Fans Volcán Popoc... Bueno, aquí en Fans Volcán Popocatépetl tenemos un canal de YouTube que se llama Actividad Volcán Popocatépetl. También hacemos en vivos. Y la página de Facebook, Actividad Volcán Popocatépetl también. Enrique, desde Popoparque. Un saludo. Enrique Estrada está viendo este video. Medina Medios dice, informen si huele a azufre. Ahorita aquí no ha llegado el olor a azufre. Aunque yo estaba leyendo una nota que de parte del lado de Morelos, si hay un poco de olor a azufre en los manantiales y en el agua. Entonces, no sabemos si sea realidad esa nota. Pero si es preocupante porque ya cuando el agua tiene más concentración de azufre, quiere decir que está más activo el volcán. Saludos Medina Medios. Y miren así la actividad del volcán el día de hoy. A todos los que vienen llegando, recuerdo, suscríbanse al canal de Actividad Volcán Popocatépetl en YouTube. Ahí hacemos en vivo todos los días con la mejor información sobre el volcán. Lo mejor de todo es que mientras grabamos los videos, estamos tomando el volcán y leyendo la información. Miren, ahorita estamos totalmente en vivo desde Atlixco, Puebla. Aquí nos mandan saludos desde Veracruz, Aida Morán, Eusebio, saludos. Josué Cordero, saludos desde Hidalgo. Buena toma, amigo. Un saludo. Pérez Marce, dices en este momento. Sí, estamos totalmente en vivo, Marce. Vladimir Sandoval desde Aguascalientes nos manda saludos. Así es, estamos totalmente en vivo. En la mañana en YouTube hicimos también un video. También estaba echando fumarola. Ahí hicimos el reporte del día. Todos los días hacemos un reporte volcánico de las últimas 24 horas. Y ahí para que estén informados. Eduardo Leal dice, desde Atlixco todo normal. Estamos también aquí en Atlixco, pero es bastante intensa la fumarola. Se ve bastante cargada de ceniza, muy gris. Pues yo me despido. Tengan un excelente día. Y ya saben, nos vemos en la próxima explosión. Chao. Suscríbanse en YouTube. Actividad Volcán Popocatépetl. Bye. Aquí Eduardo González. Saludos, hijo, y a toda la familia. Un saludo, tío. Un abrazo. Aquí andamos todos bien. Bye.